Buen día Tiempo, tenéis tres minutos Vamos a por ella Vamos, va, Emiliano, va, bien corto Emiliano, vamos La boca no supera No está la vez de su ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Es para joderlo! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Tiene una favorita. Por las seis, eh, las seis. Lleváis dos minutos. ¡Ey! ¡Em Cryan! ¡Pedro, tira pa' la izquierda! ¡Vamos! ¡Hay nimetela! Nos quedan 15. 5, 4, 3, 2, 1, 100 por cortadores.